Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer este rico pan de chocolate con cerveza. Sí, escucharon bien, con cerveza. Súper húmedo, muy fácil, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerlo. 250 gramos de harina leudante o harina común con dos cucharaditas de polvo para hornear. 150 gramos de chocolate para taza, en este caso estoy usando semi amargo. 200 gramos de manteca o mantequilla sin sal, 3 huevos, una cucharada de las medidoras de café instantáneo, 3 cucharadas de cacao amargo o cocoa, 200 gramos de azúcar, una cucharada de esencia de vainilla y un cuarto litro de cerveza. Vamos a empezar poniendo en un sartén la cerveza junto con el azúcar. También le vamos a agregar el café instantáneo, acá, así todo. Le vamos a agregar también el chocolate. Yo, esta era barra de chocolate, entonces lo que hice fue picarlo así, lo dejé en cuadraditos. Si ustedes consiguen chispas, chispas también está perfecto. Y también le vamos a agregar la manteca o mantequilla que la corté en cuadraditos para que se derrita más rápido. Todo esto lo vamos a llevar a fuego bajito hasta que se derrita bien la mantequilla, como les decía antes, y el chocolate. Bueno, ya que soltó el primer hervor y se derritió la mantequilla y el chocolate, voy a apagar el fuego y lo voy a reservar. En otro bol vamos a mezclar la harina que teníamos reservada junto con el cacao amargo o la cocoa. Vamos a mezclar todo así y vamos a reservar también. Bueno chicos, y la mezcla de chocolate ya se entibió, entonces la pasé a un bol. Y lo que voy a hacer ahora es agregarle los tres huevos, así todos juntos, y una cucharadita de esencia de vainilla, de estas medidoras. Y ahora voy a batir hasta desintegrar los huevos. Como verán esto se hace bien rápido, así que no hace falta una batidora eléctrica, con un batidor de mano va perfecto y es bien simple. Bueno, y como último paso vamos a incorporar la harina con el cacao, en tres o cuatro veces. Les presento mi molde, es de 26 centímetros, es el primero que me compré. El primer molde que me compré vivía todavía con mi mamá y con mi papá, o sea que debe tener aproximadamente 20 años. Tiene un diseño, es bastante lindo, está bastante gastado también, como verán tiene bastante uso, pero está muy bueno. Bueno, así que lo mantequé y lo enhariné y ahora voy a pasar la mezcla al molde, toda. Y la voy a llevar a un horno precalentado, bajito, 150-160 grados aproximadamente. Va a estar este bizcocho dentro del horno una hora. ¿Sí? Cuando ustedes meten un palito o un cuchillo y sale seco, ya está listo. El pan ya salió del horno, miren, se los muestro en primer plano para que vean qué lindo que subió. El aroma que tiene es espectacular. Así que ahora lo voy a dejar enfriar bien y ya les muestro de qué manera muy sencilla lo voy a cubrir. Y acá se los muestro en primer plano para que vean lo que es la miga de este pan. Impresionante, queda buenísimo, pero para hablar con propiedad yo lo voy a probar y les voy a decir bien si está bueno, que yo creo que sí, porque ya lo hice varias veces, está bueno. Riquísimo. Bueno chicos, espero que se hayan antojado con este pan. Les aseguro que queda buenísimo y con una receta, como habrán visto, bastante sencilla que no falla. Así que si les gustó el video, les agradezco por dejarme un like, por compartirlo y si se pueden suscribir al canal, buenísimo, así seguimos creciendo y haciendo más recetas. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.